Nunca dijiste no, siempre estaba en serio A pesar del dolor, siempre estabas de nuevo Pero que esta canción, te llegue hasta el cielo Y si te vuelvo a ver, vamos a romper de nuevo Una bofetada pa' ver si despierto Que alguien por favor me diga que no es cierto Que esto fue una pesadilla y que me desperté Que mi hermano sigue vivo y que no se me fue Y aunque ya no estés aquí Te juro que te puedo sentir Cada vez que yo escucho un beat Una bofetada pa' ver si despierto Que alguien por favor me diga que no es cierto Que esto fue una pesadilla y que me desperté Que mi hermano sigue vivo y que no se me fue Y con la misma vibra, con la misma energía Con la que siempre nos recibía Pero que en la otra vida Con la misma misma te reciba Y aquí vamos a seguir Esta vez en tu nombre vamos a romper Mientras tú desde el cielo nos ves Otro loma que en tu nombre hoy se va a prender Hoy las estrellas se alegran y se alegran y alumbra más Porque otra matea al cielo no llega, no llega al umbral Hermano no ves días que no te recuerdes Fumo pero ves si nada me resuelve Voy a recurrarte hasta el día de mi muerte Incomodaría todo solo para verte Enamorado en la vida pero a veces no lo entiendo La última vez hasta nos estábamos riendo Y ahora que en tu funeral yo me estoy despidiendo Pero estoy feliz porque ves de arriba no estás viendo Oye hermanito, el cielo está más bonito Desde que estás ahí Pero es difícil vivir sin ti Y yo nunca te olvido Las palabras y momentos que tuvimos Como quisiera tenerte aquí Ya sin ti no será lo mismo No sé cómo expresar esto que siento Han pasado un par de días, no entiendo Trato de olvidar pero llegan los recuerdos Sé que desde el cielo no estás viendo Gracias por esos momentos Te rompimos al estudio aunque no estabas al 100% Agradecido por todo tu esfuerzo Con el cor en la mano te dedicamos a estos versos Con el cor en la mano te dedicamos a estos versos Aunque ya no estés aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Aunque ya no estés aquí Te juro que te puedo sentir Cuando escucho un beat Del corazón Por siempre dímelo a ver Vuela alto manito Dios te ha llamado Pero hoy aquí te extraño Su madre te sorvega Y tú siempre con tu corazón Amén Ay, puta bebé Lale, lale, te Pasa la suya Yo aquí te extraño Shine in B Dímelo Jplay Dímelo song Dios te ha llamado Al en fin Hoy estarás a su lado Pero yo aquí te extraño Del corazón Dímelo Dímelo De De Dímelo Dímelo Cómo De Gracias.